¡Oh! ¿Aún nada, Morita? ¡Nada! ¡La red sigue caída! ¡En toda la ciudad! ¡Vayas cruñonas! ¡Nos estamos perdiendo en el saber! ¡Oh! ¡Olvídenlo! ¡Ya casi termina de todas formas! ¡Oh! ¡Miren! ¡Regresó! Y recuerden, fashionistas, faltan dos semanas para el gran evento. ¿Cuál gran evento? ¡El primer concurso de modas del programa de entrevistas en el saber! ¡Oh! ¡Un concurso de modas! La tecnología hace posible este programa en línea en tiempo real. Así que nuestro tema es... ¡Tecnología en la moda! ¿Tecnología? Así es, tecnología. ¡Inscríbanse hoy! Hasta entonces, soy Mavis Marsquino. Recordándoles preguntarse a ustedes mismos, ¿estás en el saber? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué sucede? Ustedes dos son las expertas en moda de Tutti Frutti. Definitivamente tienen que participar. Sabemos de moda, pero la tecnología no es nuestra área de experiencia. Esperen. ¿Y qué si son tecno-novatas? Acabo de leer un libro que dice que cuando eres principiante cualquier cosa es posible porque no sabes que es imposible. ¡Aquí lo dice! Sobre todo, deben mantener abiertas las ventanas de la creatividad. Creo que están abriendo las ventanas. ¿Dónde? No, mis ventanas de la creatividad. Tengo una idea. ¡Vamos, Frambuesita! ¡Gracias, Morita! ¿Tecnología y bodas? No, tecnología y moda. Tenemos una gran idea para un nuevo tipo de concurso de modas. ¿Podrías? ¡Oh, puedo! Y queremos que tú seas la estrella. Lo siento, chicas. Estoy algo distraída esta noche. Las cosas están enloqueciéndome, tratando de manejar el café y el mercado. Hoy fue lo peor. Se agitaron los nabos en el mercado como no se imaginan. Quizá puedan contarme su idea mañana. Pero esto es una increíble primicia en la moda. Ven, déjame ayudarte. Esta idea es tan, tan... Innovadora. Déjame hacer eso. ¡Brillante! ¡Es brillante! ¡Oh! Creo que mejor me la cuentan ahora. Entonces, ¿quieren que seas un modelo en este concurso de tecnología en la moda con una cámara de video en mi cabello? ¡Exactamente! ¡Mira aquí! ¿Usarás una cabello cámara que dulce de limón hará? Y una falda especial que era Frambuesita. Una falda que también es una pantalla de video. Lo que la cámara filme en la videofalda lo mostrará. Y lo que la cámara filme será a ti, demostrando tus recetas favoritas utilizando artefactos de alta tecnología en tu cocina. ¡Guau! Es la idea más alocada de Tecnomoda que haya escuchado. Definitivamente deben hacerlo. Pero no veo cómo voy a tener tiempo para ser su modelo. No tendré tiempo para ir a las mediciones. Ah, no mientras maneje dos negocios a la vez. Bien, ven, mira lo que vamos a hacer. Ah, Rosita Fresita. ¿Y si solo tuvieras que preocuparte por un negocio? ¿Ah? ¿Y si nos encargamos del café por fiesta al concurso, entonces tendrías tiempo para ser nuestro modelo? ¡Por favor, Rosita Fresita! ¡En el nombre del arte y el progreso! ¿Creen que puedan encargarse del café? Bueno, haremos el esfuerzo de principiantes. De acuerdo. Lo intentaremos. ¡Sí! Bueno, una orden de waffles, dos malteadas... Oh, ¿quién pidió la isla sorpresa? ¿Qué es una isla sorpresa? Supongo que es sorpresa. No, no, no. Yo quiero pagar. No quiero. Yo quiero. No quiero pagar. Yo quiero. Malteadas, malteadas. ¡Esperen! ¡Olvidé los waffles! Bien. ¿Qué? Si las malteadas están aquí, ¿dónde está la mezcla de waffle? Frambuesita, no te asustes. Pasé todas mis citas de la tarde para la mañana para poder reemplazarte en el almuerzo. Debo irme. Tengo que terminar tres pedicuras, tres secados tutti-frutti, tres faciales frescos y fragantes. A mí también. ¡Sí! ¡Mira! ¡Oh, sí! Esa es la última colección. ¡Mira! ¡Qué me chisquita! Ahora mis dedos están brillantes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Delantal, libreta! ¡Buena suerte! ¡Cómo estuvo! ¡Oh, ya lo averiguarás! ¡Oh, ya lo averiguarás! ¡Oh, ya lo averigué! ¡Oh, ya lo averigué! ¡Sería lo averiguémonos! ¡Qué me chisquita! ¡Intón pines! ¡Eso servirá a Siruelita! ¡Ah! 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 Diez órdenes de sufle de coco. ¡Sufle gigante! ¡Viene hacia mí! ¡No! ¡Hola! 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 ¿Frambuesita? ¿Podrías hacer el turno de la mañana? ¿Oyen el café? Necesito apagar mi teléfono. Y concentrarme en mi diseño. ¡Hablamos luego! ¡Y enviar! ¡Ah! ¡Eso te pasa cuando te saltas el desayuno! ¡Oh! ¡Migajas amargas! ¡Olvidé empacar el desayuno! ¡Ey! ¡Fresas! ¡Oh! ¡No están maduras! ¡Debe haber alguna madura por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Eres tú! Espera. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No recibiste mi mensaje? No. ¿Tú no recibiste el mío? ¡Panqueques voladores! ¡El café! ¡El café! Espera. ¿Hueles eso? Sí. Huele muy bien. No es culpa de nadie, Ubita Ácida. Las cosas solo suceden. Si hubieses revisado el aire, esto no estaría sucediendo. Lo hubiese hecho si no hubieras insistido en hacerlo tú misma. No lo hice. Pero dijiste que eras la única que sabía cómo. Bueno, lo soy. Tenemos llantas pinchadas porque tú querías conducir por este campo de nabos. ¡Campo de fresas! ¿Quiénes son esas? Oh, clientas. Ubita Ácida. Clientas. Sol radiante. Dulzura. Sonrisas. Me estoy sonriendo. Por dentro. Buenos días. Bienvenidas al camión de comida dulce y ácido. Soy dulce. Ella es ácida. Somos las Ubitas Dulce y Ácida. Somos gemelas. Pero no nos parecemos. ¿Puedo ofrecerles mi postre tirabuzón de melocotón? Bueno, gracias y... ¡Es delicioso! Si quieres comer delicioso, llénate con mi canapé de pepino al curry. Disfruten un waffle de caca y avellanas. Mastiquen esta crepe de tomate deshidratado y chili. Un poco de vallas crispadas. Tátiles agrios picados. ¡No! ¡Alto! ¡Está muy bueno! ¡Guay! Fueron los tátiles, ¿verdad? No logró decidirme, pero una cosa es segura. Ustedes sí que saben cocinar. Dulce de limón. Y si... Bueno, sé que acaban de presentarse y apenas las conocemos. ¿Pero les gustaría un empleo? ¡Grandioso! Los Berrykins ya empezaron a hacerse cargo del camión de comida. ¿Crees que esto funcione? ¡Es pan comido! Las dejaré acomodarse en el café mientras tú le pruebas la nueva cabello cámara Rosita Fresita. Luego podrás tenerla para la prueba de la falda esta tarde. ¡Hecho! Bien. No te muevas. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Estamos a punto de hacer historia en la moda! ¡Ah! 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 ¿Puedo tomar su orden? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién... ¿Quién eres? ¡No hay prisa! ¡Tómate tu tiempo para detallar nuestro menú de deliciosos, deleitables y simplemente encantadores platos! ¡Regresaré! ¿Qué? ¿Qué vas a pedir? ¡Ah! ¡Ah! ¡Alguien ya! ¡Espera! ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué? Olvídalo, el gusto no se aprende, pero por suerte para ti puedes probar uno de mis, digo... ¡Ah! ¡Nuestros especiales! ¡Ah! Hoy tenemos puré dulce de... ¡Ah! Digo... ¡Bananas! ¡Ensalada de girasoles ácidos! ¡Mmm! ¡Un plato ganador! ¡Y no sé por qué menciono este especial! ¡La otra chef lo hizo! ¡Ah! ¡Fondue dulce de fresas! ¡O debería decir... Fondue! ¡Ja! ¡Oh! ¡Altamente recomiendo mi omelette picante de jalapeños con salsa de mantequilla de maní! ¡Ah! ¿Te parece si voy a hornear y regreso? Y así seguro ya te habrás decidido. Lo siento mucho. Olvidé decirte los especiales. Recomiendo el fondue de fresas. ¡Complace paladares! ¡Hola dulce de limón! Soy Frambuesita. Se suponía que viera Rosita Fresita para una prueba. ¿No has terminado aún? ¡Oh! ¡Claro que terminé! ¡Terminé con mi cabello cámara! ¡Terminé con la tecnología! ¡Terminé con todo este concurso! ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está Rosita Fresita? En el mercado. Dijo que debía volver al trabajo. ¡No! ¡No está! Es decir, yo estoy aquí en el mercado y ella no está. ¡Oh! Debió haber ido a su otro negocio. Oye, ¿se entusiasmó cuando le contaste sobre las gemelas? ¿Dulce de limón? ¡Ah! Pensé que tú ibas a contarle sobre las gemelas. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Una pirámide. Nunca serví pirámides en mi café. Una pirámide. Nunca serví pirámides en mi café. ¡Oh cielos! ¿Pasa algo con tu pirámide papaya? ¡Ah! Si alguien me explicara... ¿Qué es...? Es... Entiendo completamente. No tienes que decir otra palabra. Te traeré un rico remolino dulce de apio. Una de mis especialidades. Rosita Fresita, podemos explicarlo. Unas extrañas que no parecen agradarse entre ellas se apoderaron de mi café. No sé quiénes son. Y no sé de dónde vinieron. No sé qué está sucediendo, pero voy a averiguarlo. No, 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 no. Es nuestra culpa. Nosotras fuimos. Más o menos. Pensábamos que... Bueno, no solo pensábamos. De hecho, nos adelantamos y... ¡Las contratamos! ¿Las contrataron? ¿Quiénes? ¿Y a quiénes? ¿Ellas? ¡Uvitas dulce y ácidas! ¡Son buenas, Chef! ¡Y son gemelas! Está demasiado dulce. ¡Dulce! Solo pruébala. Está demasiado salada. Estamos haciendo sopa... ¡No, Alnibar! Oigan, no parecen ser gemelas. Creo que no quieren serlo. ¡Ah! Conversemos. Señoritas, no sé si es el mejor momento para probar nuevos chefs. Sobre todo con la cena en honor a la Princesa Berrikin esta noche. ¡La cena! Nos aseguraremos de que todo salga suave como el glaseado. ¡Suave! ¡Más suave incluso! No estoy segura de esto. Haremos que funcione, Rosita Fresita. ¿Están seguras? ¡Lo prometo! Bueno... Está bien. ¡Gracias, Rosita Fresita! ¡Gracias! Debo ir al mercado. Dulce de Limón, te esperaré en el salón para que puedas hacer algo acerca de... Esto. ¿Acerca de qué? ¡Eso! ¡Claro, no hay problema! ¿En qué estábamos pensando? Bueno, ¿quién habría sabido que discutían tanto? No, me refiero al concurso. Digo, a todo. No puedo hacer un cabello cámara. Yo no puedo hacer una video falda. ¿Qué nos hizo pensar que podíamos hacer esto para empezar? ¡Morita! Respiren profundo. Dejen que los aromas de la naturaleza estimulen sus energías creativas. ¡Ah! ¿Qué es esa cosa? Vallas chisporreantes y fosas cosquillosas. Estimulan las cavidades nasales y los sentidos. ¿Agradable, no? ¡Ah! No realmente. Bueno, probemos un ejercicio de asociación de palabras para derrumbar los muros del pensamiento rígido y dejar que esas ideas creativas que resuelven problemas fluyan. Yo diré una palabra y ustedes dirán lo primero que les venga a la mente. Comenzaremos con dulce de limón. ¡Aquí vamos, peinado! Explosión. Moda. Fracaso. Estilo. Absoleto. Creo que no está funcionando. Lo siento, Morita. No es el ejercicio. Soy yo. Estoy de mal humor. Quizás es mejor que sigan sin mí. Oh, dulce de limón, no te rindas. Todos nos malhumoramos de vez en cuando. Humor cambiante. Eso es. Haré uñas cambiantes en vez de cabello cámaras. Diseñaré uñas que cambien de color dependiendo de tu humor. ¡Sí! ¡Gran idea, dulce de limón! Pero entonces, ¿qué mostraremos en tu falda videopantalla? No lo sé. ¿Podemos pregrabar algo genial y mostrarlo en la falda? Así no tendría que ser en vivo, ¿sabes? No necesitamos un cabello cámara. ¡Vaya saltarinas! ¡Eso es! ¿Tienes alguna fragancia amistosa? Ah, quiero decir, una esencia que provoque amistad, armonía, un poco de paz. Recomiendo verbena de limón y menta escurridiza. ¡Gracias! Por si acaso. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me gusta mucho! Quisiera compartir algunos de mis recuerdos más placenteros de nuestra amada princesa Berrikin. Una princesa que reina con gracia y sabiduría. Todos recordamos... ¡Ubitácida, algo se quema! ¡Mis pasteles! Oh, grandioso. Lo siento, Ubitácida. ¿Puedo ayudarte con otros? Oh, para quedarte con el crédito, ¿ah? ¿Qué? ¡No! O quizás soltar un poco de vinagre en la mezcla para que ellos piensen que tus pasteles son los mejores. Oh, solo dices disparates. Hablo de engaños, Ubita Dulce, trucos de cocina engañosos de mi propia hermana. Oh, casi me golpeas. Fue un accidente. ¿Un accidente? ¡No te creo! Lo fue, pero esto no. ¡Oh! ¡Mi delantal! ¡Mi delantal que tú te robaste! Oh, ¿en serio? Entonces usas el mío. No te importará que ponga un poco de esta nube de perejil. ¿A esto le llamas nube de perejil? ¡Tú, asistente de chef! ¿Asistente de chef? ¡Toma eso! ¡Rápido, toca algo! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Respiren! ¡Respiren! Paz, armonía, amistad. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Oigan! ¿Qué está sucediendo? ¡Oh! 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 ¡La jefa! ¡Ah! 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 ¿Quién hizo estos glaseados? ¡Ah! ¿Yo? ¿Juntas? ¡Por supuesto que no! ¡El mío es brillo centellante de menta! ¡Y el mío es rosa clavel cremosa! ¡Mmm! ¡Nunca antes probé nada tan delicioso! ¡Ten prueba el mío! ¡Debe ser el mío! ¡Mmm! 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 ¡Eso es! Ambos son ricos solos, pero mezclados. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Jejeje! ¡Increíble! ¿En serio? Saben, si ustedes crean recetas juntas, su cocina alcanzará un nuevo y fantástico nivel. ¿Nosotras? ¿Cocinar algo? ¿Juntas? Bueno, supongo que podemos probar. ¡Genial! Porque tenemos pasteles para glasear. ¡Vamos! ¡Les ayudaré! ¡Alternemos cada capa con ambos pasteles y mezclemos sus glaseados! ¡Y haremos un pastel gigante para la princesa Berrikin! ¡Mmm! ¡Jejeje! ¡Creo que comeré otro trozo! ¡Jejeje! ¡Es lo mejor! ¿Se comparten algunos de sus secretos de cocina? ¡Pueden quedarse! Podrían dormir en mi vieja habitación sobre el café. ¿De verdad? Pero... Deben tratar de llevarse bien. Podemos ser chefs expertas. Pero lo admito. No somos hermanas expertas. Jejeje. Bueno, solo les pido que se esfuercen. Ah... Podemos ponernos de acuerdo en eso. ¿Qué opinas, Frambuesita? ¿Le damos otra oportunidad a nuestra Tecnomoda? Tecnología mañana. Hoy comemos. La Peñolosa La Peña La Peña No es un video. Estamos jugando a leer la Tecnomoda. Todo es un video. Todo es un video. Y vamos a escuchar la Tecnomoda y a la Tecnomoda. Y también nos vamos a observar. No es un video. ¿Y es un video. ¡Gracias por el correo! ¿El mercado está cerrado? ¡Sí! ¡Hice todo lo que me pediste! ¡Grandioso! ¡Gracias! ¡Estamos listas para irnos! ¡Tan pronto llegan las chicas! ¡Oh! ¡Me emociona tanto mostrarte a ti y a Uvita Ácida y Uvita Dulce! ¡Lo hermoso que es nuestro campo! ¡Es su primer campamento anual de Tutti Frutti! Ah, Rosita Fresita, ya estuve en varios campamentos en mis tiempos. Sé que sí, pero este es tu primero conmigo. Y eso es muy especial para mí. ¡Oh, sí! ¡Para mí también! ¿Qué tienes ahí? Esta es la oportunidad perfecta para que filme un video acampando. Voy a establecer un link en mi página a los mejores viajes. ¿Como un documental? ¿Mi noche en la naturaleza? Mmm, no exactamente. Más bien, la guía paso a paso de pastelito de manzana para levantar un campamento de la forma apropiada. ¡Suena como un gran proyecto! Ninguna tarea es demasiado grande cuando se trata de enseñarle al mundo la ciencia de acampar a la intemperie. Suena grandioso, pero, ¿sabes? Este campamento es para diversión y amigas. No trabajo. Espero que no estés demasiado ocupada para divertirte también. ¡Uvita ácida! ¡Uvita dulce! ¿Están listas? ¡Hola, pastelito de manzana! ¿Dónde están todas? ¡No sé si esta cosa de la gran naturaleza será tan genial! ¡Uvita ácida! ¡Ni siquiera hemos arrancado! ¡Es el mejor momento para reconsiderar ir a algún lado! ¡Qué dulce cámara, pastelito! ¡Dulce! ¿Entiendes? ¡Eso luce muy profesional! ¿Filmas una gran película? ¡Un tutorial de campamento! ¡Oh, vaya! ¡Gran idea! ¿Una película sobre nosotras? ¡Un video de nuestro campamento! ¡Ah, no en realidad! Ninguna de ustedes sale, solo yo. Voy a demostrar en fotografía secuencial de alta definición a cámara lenta cómo levantar un campamento. Los puntos claves de cómo armar bien una tienda. Los hilos no al desenrollar un saco de dormir. Cómo evitar la angustia por un fogón frío. Dos horas de información vital que todo campista debe saber. ¿Dos horas? Y media hora adicional de material ultra exclusivo. ¡Tutorial de campamento! ¿Cómo se hizo? Necesito un paño para limpiar esto. ¿Tienes uno, Rosita Fresita? ¡Claro! ¡En la cocina! ¿Saldremos alguna vez? Allá afuera hay una hiedra venenosa con mi nombre escrito. ¡Ya vamos! ¡Espérenos! Disculpa la tardanza, Rosita Fresita. Casi olvido las cosas que pidió Uvita Dulce. No hay problema. Naranjita, ¿trajiste malvaviscos? Sí. Cerecita los tiene en su mochila. Chicas, estoy tan entusiasmada por hacer mi receta de smorgue smorgue. Es un smorgue regular, ¿saben? Galletas dulces, malvaviscos y barra de chocolate con mi toque único. Rodajas de fresas y almendras fileteadas. Exquisito, dice Ciruelita. Dulce, dice Uvita Dulce. Oh no, dice Naranjita. Ah, esa no rima. No, no, la almendra. Creo que la dejé en el mostrador de mi tienda. Iré contigo. ¿Y el chocolate caliente? No se puede hacer una fogata sin chocolate caliente. Ciruelita lo tiene en su termo. Perfecto. Lo calentaremos en nuestra fogata y luego... Todas saben lo que sigue. ¿Qué? ¿Qué sigue? ¿Apagamos el fuego? Es una de las antiguas tradiciones de campamentos. Cuentos alocados. ¿Cuentos alocados? Sí. Inventamos historias divertidas como cuentos imaginados y los contamos alrededor de la fogata. Todos tienen su turno. Mientras más alocado y extravagante, mejor. Suena extravagantemente emocionante. ¿Qué tal cuentos cortos para poder llegar a casa temprano? Eres muy graciosa, uvita ácida. ¡Todo listo! ¿Listas? Almendra, la tengo. Bien, hagámoslo. ¡Vamos! 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 ¡Pastelito de manzana! ¡Esta no es una carrera! ¡Debo llegar para comenzar a filmar! ¡Vamos, tortuguita de té! Se supone que estemos... relajadas. Y nos divirtamos. ¡Será mejor que le alcance! ¡Hazlo! ¡Y tomaré un pequeño descanso! Que tengas buen descanso, Cerecita Disfruta tu descanso, Cerecita Esa parece la mejor idea que he oído en todo el día Eso mismo Chicas, ese no es el chocolate caliente que tomaremos esta noche alrededor de la fogata, ¿o sí? Ah, y esa no es la almendra que debe estar en la receta especial de Smurk Smurk de uvita dulce Ah, bueno, pero nadie notará que falta un sorbo Nadie extrañará una pequeña mordida Bueno, entonces comeré un mal babisco Nadie extrañará solo uno, ¿cierto? Uff, llegamos Ya era hora Lindo, hermoso Prado, nuestro viejo campamento ¡Qué lugar tan impresionante! ¿Ah? ¡Vaya! De verdad, te estás aplicando La primera parte de armar una tienda es colocar todo el equipo en forma limpia y ordenada Lo siento, pero este es el lugar donde encendemos la fogata ¿Sí? Y colocamos nuestros sacos de dormir justo allá Y nuestro equipo de cocinar aquí, cerca de la fogata ¿Puedo ayudarte a mover tu kit al borde del prado? Está bien, Rosita Fresita Quiero mantenerlo en cierto orden, así que lo haré yo misma Ustedes adelántense, no se preocupen por mí Oigan, ¿qué habrá sucedido con Naranjita, Cerecita y Ciruelita? Quizás fueron listas y regresaron a casa Uvita Ácida Bueno, ¿dónde están los malvaviscos? Tengo mi ramita, pongámonos a zar Eso es después de cenar ¿Y no podemos comenzar la cena hasta que encontremos a las demás? Regresaré por el mismo camino y las buscaré Gracias, Uvita Dulce, iré contigo Cerecita Ciruelita Naranjita, ¿dónde estaban? ¿Están bien? Lo siento, Rosita Fresita Larga, historia No lo vana ¡Cree! Pruébenme Bueno, estaba tomando un pequeño descanso con Naranjita y Ciruelita Ocupada de nuestros asuntos sin molestar a nadie Cuando, de repente ¡Váyanse, Zongonas! ¡Mi mochila! ¡Los malvaviscos! ¡Rápido, atrápenlo! ¡Detengo! ¡Naranjita trató de salvar nuestros preciados malvaviscos! ¡Pero de repente, Naranjita se quedó sin árboles! ¡Ciruelita y yo tuvimos que pensar rápido! ¡Su aterrizaje fue un 10 perfecto! ¿Y cómo hicieron para recuperar la mochila? ¡Oh! ¡Sí! ¡Nosotras hicimos un intercambio con el pájaro! ¡La almendra de Naranjita por mi mochila! ¿Quieres decir que no habrá almendras fileteadas para mi smorgue smorgue? ¡Vamos! ¿Eso es lo que realmente las retrasó? ¡No! ¡No es! ¡Oh! ¡Cerecita solo trataba de cubrirme! ¡La verdad es que todo fue mi culpa! ¡Fue el termo de chocolate! ¡Ciruelita! Ya dijo, estábamos como a medio camino del rastro descansando un poco. Oye, Ciruelita, ¿eso no es para el chocolate caliente de Rosita Fresita? ¡Debemos guardar eso para la fogata! ¡Oh, rayos! ¡Tienen razón! ¡Debo estar loca! Luego, me levanté y me recompuse y quise mostrarles a las chicas la nueva rutina de baile en la que he estado trabajando. ¡Oigan, miren aquí! ¡Puede ser útil la próxima vez que estemos haciendo un baile grupal! ¡Ah! ¡Zazafrás burbujeante! ¡Ah, chispas! ¡Cayó en la madriguera de un animal! ¡No puede ser! ¡Nos metimos en problemas! ¡Ese es el chocolate caliente de Rosita Fresita! ¡Ve a recuperarlo! ¡Estamos contigo, compañera! ¡Vamos, muchachas! ¡Es todo o nada! Y así, sin más, bajamos por este agujero. ¡Esperen un segundo! ¿A dónde se fue ese termo? ¡Por todos los cielos! ¡Debería estar aquí! Bueno, ahí estábamos, en un hoyo, sin una cuerda. Y entonces escuchamos algo que nos hizo desear estar en cualquier otra parte. ¡Ah! ¡Oye! ¡Ese termo es nuestro, ratero! ¡Entrégalo muy amistosamente! ¿Quién lo diría? ¡Esa criatura estaba más asustada que un gato en un salón lleno de mecedoras! ¡Oh, rayos! Bueno, ahora el cabello está en la mantequilla. ¡Te haces alimaña! Tranquilo, muchacho. ¡Tranquilo! ¡Manténgalo acorralado! ¡No aumenten su cólera! ¡Voy! ¡Está enfadado, ciruelita! ¡Atúa rápido! ¡Y salten sobre él! ¡Nunca había visto una bestia así! ¡Toma la ciruelita! ¡Aferrate a tu silla! ¡No lo sueltes! ¡Arrebaquera! Bueno, les diré que no fue fácil montarlo. La limaña me lanzó y estaba a punto de irse hacia el horizonte. Nos dábamos cuenta de que teníamos tanta oportunidad de recuperar nuestro botín como de ver a una comadreca dormida. Pero hicimos un cambio justo al final. ¿Qué te parece, compañero? Está bien, grandote. Nosotras también te amamos. Entonces, ¿no hay almendras para mi smorse? ¿Qué smorse? ¡Vamos! ¿Qué les retrasó realmente? De acuerdo, la cosa es esta. Realmente fue todo culpa mía. La verdad es... Me dirijo a ti, Naranjita. Esta es a la almendra destinada a la receta de Smurk Smurk de Uvita Dulce. ¿Qué? Cielo, se ciertamente es. ¿En qué estaba pensando? Debo guardarla lejos, como dicen, hasta que una ocasión apropiada requiera sacarla a la luz. ¿Cómo? Bien dicho, Naranjita. Bien dicho. Disculpa. ¿Es eso cortés? Chica atrevida. ¿Qué? Yo digo, compañeras viajeras. No nos retrasemos más en este horrible lugar. Marchémonos. ¿Cómo dices? ¡Curran! Debo confesar que corrí como el mismo demonio. ¿Y quién no lo haría siendo acosado por el enemigo que quería hurtar la valiosa almendra de Uvita Dulce? ¡Aléjate, bandida! Creo que tengo una estrategia que sospecho puede superar a esta ladrona bribona. ¿La tienes? ¡Habla! ¡Te digo, muchacha, una idea mayúscula! ¡Toma eso, te digo! ¡Dame tu mano! ¡Dame tu pie! ¡Diantres me están rasgando en dos! ¡Diantres me estaban rasgando en dos! ¡Cuidado! ¡La bandida se está soltando! ¡Rápido! ¡Captúren esa almendra! ¡Muy bien hecho, Naranjita! ¡Uvita Dulce tendrá sus almendras fileteadas en orden! ¡Rayos y centellas! ¿Quieren decir que perdieron la almendra para mi smorgue-smorce? No lo entiendo. ¿Por qué es tan gracioso? ¡Uvita Dulce, ¿por qué tan seria? ¿No te gustan nuestros cuentos alocados? ¿Cuáles cuentos alocados? ¡Un minuto! ¡Oh no, Uvita Dulce! ¡Tú no estabas ahí! ¿Ahí dónde? Esta mañana en el café, cuando expliqué nuestra tradición sobre contar cuentos alocados. ¡Tú te fuiste con Naranjita! ¡Oh, lo siento! ¡Uvita Dulce! ¡Es algo que siempre hacemos para divertirnos! ¡Inventamos cuentos estrafalarios! ¡Oh, cielos! Pensé que esas historias eran reales. ¡Son solo tonterías! Ciruelita Cerecita y yo traeremos más leña, ya que llegamos tarde y no ayudamos a armar la tienda. De acuerdo, estoy deseando saber qué pasó realmente. ¿Qué les retrasó tanto? ¡Oh, Rosita Fresita! ¡No lo sé! ¡Es demasiado vergonzoso! ¡Vamos! Bueno... ¡Es así! ¡Verás! ¡Sólo paramos a descansar! ¡Esa parece ser la mejor idea que he oído en todo el día! ¡Eso mismo! ¡Ah, chicas! ¡Ese no es el chocolate caliente que tomaremos esta noche alrededor de la fogata, ¿o sí? ¡Ah! ¡Y esa no es la almendra para la receta especial de Smurk Smurk de Uvita Dulce! ¡Ah, oh, bueno! ¡Ah, pero nadie va a notar que falta un sorbo! ¡Nadie extrañará una pequeña mordida! ¡Bueno, entonces me comeré un malvavisco! ¡Nadie extrañará solo uno! ¿Cierto? ¡Oigan! ¡Miren! ¡Mi nueva rutina de baile! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! Ustedes están acabadas. ¿No hay chocolate para Rosita Fresita? ¿Ni malvaviscos para los Smurks Smurks de Uvita Dulce? No quisiera estar en sus zapatos. Será mejor que volvamos a mi tienda. ¡Ah! ¡Rápido! ¡Antes de que alguien nos vea! ¡No encuentro mis llaves! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Sosten esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vayas amargas! ¡No hay malvaviscos! ¿Revisas el depósito? Entendido. Encontré los malvaviscos en el depósito, pero tropecé y cerré la puerta y no pude abrirla. ¡Oigan! ¡Sáquenme de aquí! ¡Espera, ciruelita! ¡Te atraparemos! ¡Ven! ¡Salgamos de aquí! ¿Tienen todo? ¿Termo? ¡Malvaviscos listos! ¿Dónde está la almendra? Dentro, en el mostrador. ¡Cerrada! ¡Llaves! Adentro, sobre el mostrador, junto a la almendra. ¿Ahora qué hacemos? ¡Debemos regresar! ¡Se hace tarde y se preocuparán! Lo siento, Ubita Dulce. Tendrás que arreglártelas en la almendra. ¡Y corrimos hasta acá tan rápido como pudimos! ¡Ese es el mejor cuento alocado! Pero, desafortunadamente, es cierto. ¡Llaves! 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 ¡Sigue lanzando! ¡Sigue lanzando! ¿Y? ¡Ya! ¡Aquí tienes! ¡Estamos listas! Buen día, Rosita Fresita. Hola, pastelito. Bueno. ¿Qué tienen hoy de fresco y delicioso? Alguien está pensando que es hora de cambiar el menú en el café. Hora de aromatizar los aromas, picar el picante, especiar las especias, saborear el sabor. Significa que quiere arreglar algo que no está dañado. Como siempre digo, es bueno encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Muestra que te enorgullece tu trabajo. Berrikin Bloom estaba entregando su cosecha de chiles. Un híbrido, lo llamo picante no tanto. Un cruce de jalapeño con confite de ciruela y una pizca de menta. Los he cultivado por años. A mí me gustan, pero no imagino que a alguien más le gusten. ¡Mmm! Lucen hermosos y huelen grandiosos. Aunque no me guste estar de acuerdo con mi hermana, ella tiene razón. Los uso para hacer mi salsa de chile picante, no tanto. ¿Qué les parece? Es la mejor salsa de chile del mundo. ¿Debemos tenerla en el café? Son dos veces en un día que coincido con ella. Comienzo a preocuparme. Es maravillosa, Berrikin Bloom. ¿Cuál es tu secreto? No hay secreto realmente. Sigo tres simples reglas. No puedes apresurarte. Todo toma su tiempo. Nunca te rindas. Hay una solución para cada problema. Y siempre añade un poco de cuidado amoroso. Cualquier trabajo digno de hacer es digno de hacerlo bien. Recibí un mensaje en mi teléfono, pero dice que es para ti, Berrikin Bloom. Es de... No me digas. Cuando es esta época del año, sé de quién viene. Dile que no estoy aquí. Salí de la ciudad. Salí del país. No esperen que vuelva en un año o en diez. Espera. Él te envió un video. ¿Quién es este sujeto? Mi primo, Bertram. Bloom. ¿Dónde estás, primo? Probé todos los números de Ciudad Tutti Frutti. Esta época del año, entierro mi teléfono en el fondo de un florero. ¿No enterraste tu teléfono en el fondo de un florero otra vez o sí? ¿Sabes qué es esa época del año? ¿De qué está hablando? Ah, la competencia de salsa picante en la feria del condado. Espero que no ingreses a la competencia. Sabes que yo ganaré el chile dorado otra vez. Oye, solo porque somos primos pensé en darte una primicia. Este año, cociné mi mejor tanda hasta ahora usando mis muy potentes pimientos. Mira, mira, mira. ¿Listo para probar, amiguito? Solo le daré la pizca de una gota para calentar el paladar. No intenten esto en casa, ¿eh? Él es un profesional entrenado. Veamos cómo superas eso, primo. Él a veces me enfurece tanto que solo podría... Solo... Disculpenme. Grandes vallas galopantes. Nunca lo vi tan alterado. El primo Bertram me ha sacado de quicio desde... Oh, pues desde que puedo recordar. Cuando ingresé a la primera competencia de salsa picante, pues... Él ha ganado el chile dorado cada año. Ah, eso es tan... Tan... Malo. Correcto. Exactamente. Oh, no necesitas una medalla de oro para probar lo buen cocinero de salsa de chile que eres. Oh, gracias, querida. Pero no le haría daño. Digo, está bien, seguro, una medalla no es todo, pero es algo y eso es mejor que nada. Y sería la forma perfecta de demostrarle a ese, a ese... ¡Ese primo tuyo! Ubita Asita tiene razón. No hay motivo por el que no puedas vencer a Bertram. Ah, sí, pero... De verdad, yo, 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 yo no podría. No es mi, mi, mi estilo. ¿Estilo? Cuando me enfrenté a preparar ocho docenas de bizcochuelos de Ruibarbo en una noche... ¿Acaso dije no es mi estilo? Cuando mi sufle se desinflo como llanta pinchada, ¿acaso me subí a la cama y me tapé la cabeza con la sábana? ¡No! Yo digo que entres a la competencia y lo derrotes. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedes vencerlo! ¡Oh, queridas! ¡Ja, ja, ja! Les agradezco, pero realmente eso, eso no es lo que yo hago. Quizá Berrikin Bloom deba hacer lo que sienta cómodo para él. Por supuesto que debes. Y eso significa que tienes que ganar esa competencia. Este año el nombre Berrikin Bloom significará salsa picante. ¿Sí? ¡Cielo, sí! Este año, este es mi año. ¡Al campo de chiles! ¡Y a la victoria! ¡Victoria! ¡Ese es el espíritu! ¡No permitas que nada te contenga! Berrikin Bloom, vas a tener la salsa picante más picante que haya existido. Con esta receta que Pastelito y yo cocinamos, vas a flambear a ese panfarrón verde de una vez por todas. ¿Cómo van los nuevos pimientos? Oh, ya casi listos, queridas. A esto lo llamo estallido saltarín. Una sola gota de la mejor planta comestible de Bloom. ¡Cuidado! ¡Está muy... ¡Oh, oh, oh! ¡Calientes, calientes! Oh, sí. Eso es lo que queremos ver. ¿Listos para la prueba del sabor? ¡Absolutamente! ¿Voluntarios? Prueben solo una gota, ¿de acuerdo? Un momento. El chile estallido saltarín tiene un poco de acción retardada. No lo ganas de ser. ¡ marvelath działa! Como me levantaron el chile timbre, el chile atraparte. ¡Vamos, чего estás! Es para ti. Es él. Otro video. Está bien, ya lo venciste, solo que él aún no lo sabe. ¡Saludos, primo! Pensé que te gustaría ver cómo van las cosas por aquí. ¡Contempla mi última creación! ¡Veamos cómo superas eso! Hay picantes y picantes, y eso es picante. Tendrás que hacer la tuya aún más picante. Más pimientos, Berrick y Bloom. Los más picantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, 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 ja! Es una salsa picante. Es combustible para cohetes. No hay forma en que pueda competir contra él. ¿Pero cómo lo hace él? ¿Bertram? Ah, no lo sé. Él gana. Siempre gana. No tiene sentido continuar. ¡Espera, espera! ¡Miren! ¡Denle un vistazo a esto! ¿Qué se supone que vea? ¡Eso! ¿Qué es esa cosa? Ah, entonces ese es el truco. ¡Oh, debía haberlo sabido! Ese, querida, es el chile más picante de todo el mundo. ¡El gran Blinzer azul! ¡Genial! ¿Tienes alguno? ¿Puedes cultivarlo? No, desafortunadamente no. Es una especie muy extraña. Un chile gigante que solo crece en condiciones que no pueden repetirse en un jardín. Bueno, si Bertram tiene uno, debe crecer en alguna parte. Entonces, ¿dónde? Nadie lo sabe. Se dice que necesitan un toque de luz solar, una pizca de rocío, un susurro de viento y una rociada de llovizna mañanera. Toque, luz solar, pizca, rocío, susurro, viento y llovizna. ¡El prado serpenteante cumple con las condiciones! ¿Dónde exactamente queda el prado serpenteante? Cruzas el Valle Gota de Rocío, subes la colina Loganberry y luego sigues un kilómetro hasta el prado. ¡Suena fácil! Si conseguimos uno de estos grandes Blazer azules, ¿puedes convertirlo en salsa picante? Pues, por supuesto. Pero, ah, casi no hay tiempo, querida. Falta día y medio para la competencia. ¿Cuánto tiempo llevará llegar allí y volver? Si no hay mal tiempo, podemos tenerlo mañana al mediodía. ¡Suficiente tiempo! ¿Qué dices, pastelito de manzana? ¿Vamos por él? Es un chile gigante. Hará falta ayuda para traerlo. Llamaré a Rosita Fresita. Bien, Bloom. Ten todo listo para empezar apenas traigamos el Blazer azul. ¡Vamos, pastelito de manzana! Oh, son tan adorables, pero igual es inútil. Bertram siempre encuentra el modo de ganarme. ¿Estás segura de que esto es lo que él quiere? Absolutamente. Manténlo animado mientras nos vamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo? No lo sé. Distráelo. Haz esa cosa de alegría que tú haces. ¡Vamos, vamos, vamos! Debemos llegar a la colina Loganberry al atardecer. ¿Cómo va la cacerola de pepinillos? ¿Estamos listos para más? Maravilloso. Pero asegúrate de dejar espacio para el postre. Tenemos pastel de vallas con mantequilla fresca, que está de rechupete. Entiendo lo que estás haciendo, querida, y lo agradezco mucho, pero... Yo solo trato de alimentarte. Y mantener mi mente alejada de la competencia es muy dulce de tu parte, Ubita Dulce. Y funcionó. No he pensado en... ¿Dónde estás? ¿Sabes que no puedes esconderte de mí? En él. Espero que no pierdas tiempo con la competencia. No tienes oportunidad. Mira a él. Pensé que había pagado eso. Difícilmente importa, querida. Él tiene razón, por supuesto. Yo nunca ganaré esa competencia. Pero, Barry Kimblum, ¿qué es lo que siempre dices? Nunca te rindas. Yo digo eso, ¿no es cierto? Y no me rendiré. Aún hay tiempo y aún hay esperanzas. Si nuestras amigas regresan para mañana al mediodía... Según tu mapa, debemos estar allí en unos... ¡Ah! ¡Algo debe estar mal! ¡El mapa no muestra esto! ¡No podemos bajar! ¡Tomaría una semana! ¿Qué vamos a hacer? ¡Rosita Fresita! Estoy pensando en lo que dijo Barry Kimblum. Hay una solución para cada problema. ¡Vamos! ¿No es encantador? Y no hay forma de que tu primo, como se llame, interrumpa. ¿Un paquete para mí? Oh, vaya. Gracias. ¡No puedes esconderte de mí, primo! ¿Escuchas eso? ¡Mi nueva tanda de salsa picante cosiéndose la estufa! ¡El sonido de la victoria! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miren! ¡Ahí está! El gran blazer azul. ¡Oh, cielos! ¡Nos estamos divirtiendo! Oye, ¿quieres dar un paseo? ¡No, no! ¿Por qué no? ¡Tengo un hueco en el calcetín! ¡Oh, oh, oh! ¡Torotó, tarotó! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suelte! ¡Lo... ¡Logramos! ¡Realmente! ¡Lo logramos! Es increíble. Lo que puedes hacer... cuando de verdad lo intentas. Pero... debemos continuar. Lo sé, Rosita Fresita. Pero danos este momento para sentirnos orgullosas. Lo hicimos. Y lo hicimos por... Berriken Blum. ¡Cierto! ¡Pero tenemos que continuar! ¡Tres S Chile! ¡Oh, no, no! Bueno, ¿qué hacemos ahora? Es mejor que no vayamos. Debemos buscar la forma de... ¡Vaya dilema que tienen aquí! Pero veo que encontraron el último blazer azul de la temporada. Claro que eso no le servirá mucho al primo allá. No te preocupes. Nosotros nos encargaremos. ¡Oh, no! Por favor, déjenme ayudarlas. Insisto. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, vaya! ¡Oh, cielos! ¿Acaso yo hice eso? ¡No! ¡Oh, vaya, vaya! Pero qué lástima. He visto cosas bajas en mi vida. Pero tú eres lo más bajo. No juegas limpio, Berriken Bertram. No, juego para ganar. ¡Ja, ja, ja, ja! Casi es mediodía. Estoy segura de que llegarán. Fue una tarea ambiciosa, querida. Me sorprendería mucho si... ¡Ahí están! ¡Lo lograron! ¡Volvieron! ¿Y el blazer azul? Está en el fondo de un desfiladero. Hecho pedazos. Pero, pero... ¿Qué sucedió? ¡Berriken Bertram! ¡Él destruyó el blazer azul! Lo sentimos mucho, Berriken Bloom. No tienen que sentirlo, queridas. Se esforzaron mucho y eso es todo lo que alguien puede pedir. Creo que mejor recogemos todo. Sí, nosotras lo haremos. Es lo menos que podemos hacer. ¿Qué es ese delicioso aroma? Oh, otra tanda de salsa picante. No tanto. La hice mientras esperaba. ¡No! ¡Mmm! ¿No es deliciosa? ¿La añadiremos al menú del café? ¿Alguna vez participaste con esto en la competencia? Oh, cielos, no. No es tan picante como la salsa que hace mi primo Berti. ¡Pero es deliciosa! Y lo que realmente importa es que... Es tuya. ¿Sabes? Ella tiene razón. Nunca lo consideré antes, pero... ¿saben qué? ¿Por qué no? No tenemos mucho tiempo, pero podemos enviarla si nos damos prisa. Bueno, ahora solo tenemos que esperar la decisión de los jueces. ¡Qué delicioso! No quiero repetir. ¡Qué delicioso! ¿Alguien quiere una taza de té? Yo, por favor. ¿Has sabido algo de la competencia? Eh, no, pero... No, querida, no. No había pensado en eso, la verdad, hasta que lo mencionaste. Lo saqué por completo de mi mente. Oh, ¿sabes algo de los jueces? No es que me importe, es solo curiosidad. Vine a ver si tú habías escuchado algo. Aún no, pero podríamos saber en cualquier momento. ¡Son ellos! Bueno, ¿qué dijeron? ¿Cómo le fue a Berrikin... ¿Bloon? ¿A dónde se fue? Tuvo que irse. Deja el mensaje. ¿Qué dijeron? No olvídenlo. No quiero saberlo. Digo, claro que quiero. Pero no quiero. Sí quiero. No, 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 no. ¡Ganaste! ¡Sí! Sabía que ganarías. ¿Gané? Oh, el primo Berti no va a estar feliz con esto. Él fue descalificado por conducta indigna de un productor de chiles. Dijeron que la salsa de Berrikin Blum mostró gran mano de obra, mucho tiempo y esfuerzo. Y que obviamente fue hecha con gran amor y cuidado. Eso es más que una salsa. Eres tú, Berrikin Blum. En realidad, querida, me quedo sin palabras. Simplemente no sé qué decir. Pues, yo sí. Digo que a trabajar. Comencemos a hacer más salsa picante no tanto. La colocamos en la página Los Mejores Viajes y ya estamos recibiendo pedidos. Oh, no. ¿Otra vez no? No. Es de los jueces de la competencia. Muy bien, Berrikin Blum. ¡El hecho! ¡Qué gran idea, Pastelito de Manzana, expandir nuestra línea de postres a nuestro propio negocio de galletas para perros! Pastelito de Manzana, ¿listo para ser parte de nuestra línea de ensamblaje de la mejor galleta? Después de que decore las galletas con glaseado apto para perros, tú esperas que el glaseado se asiente un par de minutos. Luego empaquetas cada galleta en un trozo de celofán rosa y atas una cinta. ¡Estoy preparada! ¡Grandioso! ¡Porque aquí vamos! ¡Otra tanda está lista! Si encuentras algunas rotas o dañadas, solo arrójalas en la caja de desechos. Estas serán para los perritos de Tutti Frutti. ¿No quedarán complacidos? Esta irá hasta el municipio lejano arrojado. ¡Ordenaron seis cajas! Saben, estas no parecen galletas para perros. ¿No? No, parecen más bien galletas. ¡Ya veo! ¡Lucen muy deliciosas, ¿no crees? Como galletas azucaradas. No hay ninguna razón por la que no podamos comerlas. Están hechas con ingredientes naturales aptos para personas. Pero aunque se ven tan dulces, en realidad son saladas. Es lo que le gustan a los perros. ¿Saladas? ¡Yum! Rosita Fresita, quiere decir que el lindo glaseado no contiene azúcar. Es sabor a batata. Apto para perros, por supuesto. ¡Sabor a batata! ¡Yum! ¡Yum! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Asco! ¡Vi lo que hiciste! ¿Qué? ¡Se comió una galleta de perros! ¡Pastelito come galleta de perros! ¡Pastelito come galleta de perros! ¡Ja, ja! No tienen nada de malo, Ubita Ácida. Tienen los mismos ingredientes que una galleta de batata. Ubita Dulce y yo las probamos. ¿Por qué no pruebas una? ¡Uuuh! ¡Ni hablar! No soy una criatura de cuatro patas que come del piso y mueve la cola. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! Como algunas personas que conocemos. Estas están listas para ir a la oficina postal, Ubita Ácida. Creo que fuiste demasiado lejos con tus burlas. ¿Por qué no te disculpas con pastelito de manzana? Lo siento, señorita sensible. Solo estaba jugando pastelito de manzana. ¿De verdad creen que Madame Limón Verde pudo haberlo hecho? Yo no tacharía Madame Limón Verde de su lista de sospechosos si fuera ustedes, chicas. Ubita Ácida. ¡Hola, chicas! Panecillos triple valles caseros de Rosita Fresita. ¡Y sidra de especias! ¡Mmm! ¡Qué dulce, Rosita Fresita, por enviarnos esto! Y tú por traerlo, pastelito de manzana. ¿Cómo va el libro? ¡Genial! ¡Intrigante! ¿Predecible? ¡Puedo servirles un poco de rica sidra! Ubita Ácida, ¿te estás convirtiendo en hombre lobo? ¿No sabían qué pastelito de manzana come galletas para perros? Sí, la vi esta misma mañana tragándolas. Sí, comida para perros. Ella solo probó una de nuestras galletas de batata para perros. ¡Se los dije! ¡Jugita Ácida! Sea amable o serás expulsada del club de lectura. La amabilidad es otra de nuestras reglas que pareces haber olvidado. ¡Oh, vamos! Solo estaba bromeando. Ustedes son tan rígidas. Lo siento, pastelito de manzana. Eso está saliendo muy bien, pastelito de manzana. Una más, por favor. Está bien. Trata de relajarte. Hola, Ubita Ácida. ¿Podemos ayudarte? Ubita Ácida, deja las burlas. ¿Acaso no ves que estamos en clase? Disculpen. Solo bromeaba. ¡Eso es el colmillo! ¿Quieres decir el colmo? Ah, sí. Disculpa. En la Isla Generosa le dicen el colmillo. Pero colmo, colmillo, como sea, es la guerra. Pastelito de manzana, ¿dónde vas? Estabas haciéndolo muy bien con tus arpegios. Mis arpegios pueden esperar. En el gran campo, cuando alguien te insulta tres veces, debes defender tu honor. No estoy segura de que seas en Tutti Frutti. Pero no creo que sea eso. Dulce de limón, me gusta mucho el nuevo champú que estás usando. Huele grandioso. ¿Nuevo? Es el mismo champú que usado por semanas. No tiene sentido. Huele a... ¿Sándalo? Se supone que sea lavanda. ¡Bien! Ese sándalo me parece conocido. ¡Oye! ¿Cómo entró champú para perros en esta botella? Este definitivamente es mi champú para perros o el olor a sándalo. ¿No lo sabían? A Obita Ácida le gusta lavar su cabello con champú para perros. Seguido de un buen rociado de polvo antipulgas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Comeré lo de siempre, por favor. Está por allá en aquella mesa. Obita Ácida ya te lo preparo en la mesa especial. ¿No es lindo? ¿Qué sucede? ¡Mi mantel! ¡Mi! ¡Mi! ¡Mi mesa! ¡Mi! 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 ¡ Su Majestad, Reina de Berribania, y Su Alteza Real, Princesa Berrikin, gracias por su testimonio. Damas del Jurado, ya escucharon el testimonio de las testigos. En nuestro torneo anual de croquet, nuestra realeza invitada fue empapada de pies a cabeza con jugo de vallas chispeantes. Y ya vieron el daño a la propiedad del café. Todo esto causado por una enemistad entre Uvita Ácida y Pastelito de Manzana. ¿Ya llegaron a una decisión? Así es. Creemos que una forma justa de resolver esto es que Uvita Ácida y Pastelito de Manzana pasen el fin de semana acampando en el hermoso prado. ¡Solas! ¡Juntas! ¡Bien! ¡Nos vamos! Quedan por su cuenta. Las veremos de nuevo el domingo en la noche. No antes del atardecer. Traten de llevarse bien. ¡Por favor! ¡Mmm! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tú! ¡Mira lo que me hiciste hacer! Eso luce... Lucía... bien. Lo siento. Olvídalo. Siempre puedo hacer otro. ¿De verdad? ¿Y si...? ¿Qué? ¿Y si...? Olvídalo. Si vas a seguir hablando para molestarme, más te vale que digas algo útil. Si me haces una de esas, yo armaré tu tienda. ¿Y mi colchón de aire? Bien, inflaré tu colchón de aire, sí, y me preparas el postre. Oh, de acuerdo. Hecho. Esto está... muy bueno. La fogata no está mal. Gracias por hacerla. ¡Por nada! Esto está... mejor. Gracias. La cena estuvo... muy buena. ¿Tan buena como la avena que te preparé? Tienes que admitirlo, te hice caer. Te veías bastante tonta. Sí, sí. Pero mi cosa del rociador fue peor. Realmente todo es mi culpa. Yo comencé todo el asunto con mis burlas de perros. Lo siento. ¿Crees que nos perdonen? Eso espero. Vamos a compensarlas. ¿Cómo? Tú y yo. No haciendo más bromas. Hecho. ¿Escuchan esas risas? Vaya saltarinas. Míralas. Bueno, eso funcionó mejor de lo que pensé. ¡Hola! ¡Hola, chicas! Lamento no haber estado aquí para ayudar con las galletas este fin de semana. Y lamento haber causado tantos problemas. Parece que Ubita Ácida y tú resolvieron los problemas. Me alegra. Ubita Ácida es genial. Espero agradarle. Pero yo no cocino. Desearía ser más como ella. ¿Qué tal si nos ayudas haciendo tu propia receta de galletas? ¿La mía? ¿En serio? Claro. Te ayudaremos a empezar y podrás inventar tus propios sabores. Que a los perros les guste. ¡Tortuguita de té! Tengo algo para ti. Con forma de tortuga. La hice para ti. Mi propia receta. ¡Sabor a zanahoria! Bien. Una para Scouty. Una para mermelada. Una para chifón. ¿Ah? ¿A dónde vas? No le gustan mis galletas. Debo ser terrible cocinera. ¿Qué haré? No puedo darles mis galletas a los otros perros. Tampoco les gustarán. ¿Qué tal si te doy un curso de cocina rápido? ¿En serio? ¿Lo harías subitácida? Pero tienes que ser seria. Y prestar atención. Y seguir las órdenes. ¡Lo prometo! Primero, una taza de harina. Luego, una cucharadita de sal. Taza de harina. Cucharadita de sal. ¡Ah! ¡Grandioso! ¡Simplemente grandioso! Taza de aceite. Cucharadita de paprika. Cucharada de jugo de limón. ¡Oh, grandioso! ¡Simplemente grandioso! ¡Lo sabía! ¡Soy brillante! ¡Lo sabía! ¡Soy brillante! ¡Lo sabía! ¡Eres una chef natural! ¿De verdad, Ubita? ¡Pero yo te enseñé todo lo que sabes! ¡Oh, no! Es decir, ¿cómo puede ser la dulce patrímula tan malévola? La gente siempre tiene un lado oscuro, Ubita Dulce. ¡Ubita Dulce no tiene un lado oscuro! ¡No! 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 Hola, pastelito. Me alegra verte. Como sea. Traje la sidra. Bueno, ¿quién lo hizo? ¿Quién sabe? Solo vamos por el cuarto capítulo. A algunas personas no les gusta saltar hasta el final. ¿Quieres saber el verdadero misterio? Es que todas se sientan aquí cada semana a imaginárselo en vez de terminar el libro en casa. No se sientan aquí cada semana. Uy, esa estuvo buena. Toma un pastelillo. Yo misma lo hice. Ubita Acida me ayudó. Ella me enseñó todo lo que sé. No. No, Ten, solo bromeaba. Están muy buenos pastelitos de manzana. Lo sabía. Soy brillante. Las veré después. Debo visitar a mis verdaderos amigos. Nos vemos. No, si yo las veo primero. ¿Qué? Tenías razón sobre el lado oscuro. ¿Qué le hiciste a ella? Solo le di una clase de cocina. Y tiene talento natural. No había nada de natural en eso. Nada naturalmente pastelito de manzana. Está actuando como tú. Oh, no. Es un pastelito ácido. Dulce de limón. La última vez mi esmalte se cuartió en un día. ¿No crees que me debas una transformación gratis? Bueno, te dije que esperaras a que secara, pero tú saliste corriendo. No tengo tiempo para esmalte este secado lento. He secado normal, pero... Oye, reina de belleza. ¿Estás prestando atención a lo que haces? ¿Qué dijiste? Pusiste esmalte en mi dedo. ¿Crees que puedes ponerlo en la uña o tendremos que ponerte a unir puntos? ¡Oh! ¿Qué te pasa, pastelito de manzana? ¿Que qué me pasa? Hmm. Creo que aprendí a cocinar en un día. Pero Dulce debe regresar a la escuela de belleza como por siempre. ¿Pastelito de manzana? Me cansé de este bla bla bla. Buena suerte. ¡Buen viaje y adiós! ¿Ubita Acida? Oh, eres tú. No vayas termino, ¿puedo? ¿Tú qué? Quiero hacerte una transformación gratis para corregir lo que pasó esta mañana. Ajá. Bueno, supongo. Eso está mucho mejor. Hola, pastelito de manzana. ¿Qué es esto? ¿Cómo me harás mi transformación gratis con todas estas clientas antes que yo? Oh, no, no, no. Eres la primera en línea. Ellas te han estado esperando. Oh, bueno. Así está mejor. Siéntate junto a mí. Solo queremos decirte lo que pensamos de la nueva pastelito de manzana. ¿Nueva pastelito? Verás, extrañamos mucho al antiguo pastelito de manzana. Eras tan dulce. Y ahora dices cosas malvadas que hieran nuestros sentimientos. Pero, pensé que te agradaría más. Me alegra que seamos amigas. Y me halaga que te agrade. Pero, no quiero que actúes como yo. ¿No quieres? Solo cocina como yo. Ja, ja, ja. ¿No te parece suficiente con una malvada en Tutti Frutti? Oh, supongo que sí. Yo extraño como eras. ¿Quieres decir que ya les agradaba como era antes? ¡Sí! Y quizás la antigua pastelito de manzana pueda darme un curso rápido. ¿De qué? Amistad. Oigan, eso es lo que Tortuguita de té hizo con mi galleta. No le gustó. Oh, no. La están guardando para más tarde. Para un perro es el mejor cumplido. Quieren decir... Sí. A Tortuguita le encantaba tu cocina. Tal como era. Incluso antes de enseñarte todo lo que sabes. ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Gracias!